Hoy nos volvemos a ti, Señor La gloria de Dios está aquí A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, yo me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Acostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que humillarme ante ti Te adoramos Mi amado Cómo no adorarte Cómo no servirte Si tú me perdonaste Me diste vida Me llenaste de propósito Tu hijo soy Tú eres mío Y yo soy tuyo Mi casa te pertenece a ti Señor Hoy te adoramos Hoy te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Este ministerio en las estudios Estudio Dios Hoy te adoramos Hoy se levantan Hoy se levantan familias Para adorarte A tus pies Hoy se levantan Hoy se levantan Más alto Más alto Grítalo Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y humillarme Y humillarme ante ti Ante ti Ante ti Mi amado Mi amado Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Que rendirme ante ti Mi amado Mi amado Mi amado Nos humillamos Delante de ti Delante de ti Y te decimos gracias Y te decimos gracias No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Señor Gracias por la lluvia De bendiciones Que tú nos das Cada día Cristo salva Te da toda la gloria A ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Mándala lluvia Esa trompeta Con sentimientos Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Mándala lluvia 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 Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor No es suficiente, solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer tener Es necesario morir Levanta tus manos al señor Y dile dame tu vida a Dios Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti ¿Cuántos quieren vivir solo para ti? Canta conmigo No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir. Con todo tu corazón y toda tu mente, diga el Señor, dame tu unidad. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Diga Señor, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Porque no levantas tus manos y con todo tu corazón le dices, yo quiero vivir solo para ti. La última vez. Yo quiero vivir solo para ti. 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 Unمر con el tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer. Que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Desde hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel La vida Y al terminar hay segundos que tendrán que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón está ya en adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Con todo el corazón se lo cantamos a Él esta noche que se oiga a su voz Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor No hay nada que me doy Solo estamos tú Solo estamos tú y yo Solo estamos tú Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada real de tu amor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo No hay nada real de tu amor Te amo, mi Señor No hay nada real de tu amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Remolineando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Mi y yo Cerviremos al Señor Cerviremos al Señor aunque la tormenta aumente y no se nie個 esa dirección El calor de la palabra cubrirá nuestro corazón No desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Cumpliremos el llamado que nos dio Mi casa y yo serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Y Él es mi Padre ¿Alguien se lo puede agarrar para solito usted? ¿Alguien quiere eso? Los hijos empiezan a saltar Los hijos empiezan a celebrar Los hijos empiezan a deleitarse en libertad Porque tenemos un buen Padre Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y Dios es mi Padre Y Dios es mi Padre Y Dios es mi Padre Y mi Padre me ama, me ama, me ama Yo solo soy Yo soy su hijo Y eres mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo soy Y mi Padre me ama Como en un sueño Tú llegaste y me sentiste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz y ahora veo Que te has convertido en lo que entiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de paz ¿Quién no me iba a imaginar yo sin ti? Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tarde se se derroja en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque yo de ti me entiendo Y de ti me pierdo Me alimento De tu aliento De esta llave Que mi alma abre No existe nadie Que te compare ¿Dónde están las mujeres de Juárez? ¡Dónde están las mujeres de Juárez! Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó Y ahora veo que te has convertido en lo que repito Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más que lo iba a imaginar Yo sé que soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, yo, yo Yo, 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 yo Porque yo de ti defiendo Y si de ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave Y mi alma abre Y no existe nadie Que te compare Nadie puede mover No, 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 no Queremos ser tu invitación Donde tu presente volvió Por ti cara a cara mi Señor Y yo ser más cerca de ti Queremos ser tu invitación Donde tu presente volvió Por ti cara a cara mi Señor Y yo ser más cerca de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ho, oh, oh Segura, Wa, و, oh O sign, call, oh Oh, oh Oh, oh, oh Queremos ser tu invitación Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia Ya no puedo vivir sin tu presencia Lo sigo ante aquí No, 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 no Rompiendo la soledad Pues tú no me negarás No, no, no Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor Señor Te seguiré Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Señor Señor Te seguiré 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 No puedo vivir sin tu presencia Tomaron a plantar en su nombre Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Si Señor Alguien que lo crea Y gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades del sol ¿Cómo fue? Fue cantando, otras veces gritando, acompañando de sonido de bocina Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oreo para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oreo para todo el sed Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Alguien tiene cosas Alguien está listo Un saludo Uno, dos, un, dos, tres ¡Ajá! ¡Bien! De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final, hasta el final, Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar, por su amor, por su amor, yo viviré, de su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí, por su amor, yo viviré, de su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré, le seguiré, le seguiré, Jesús, te amaré, por su amor, yo viviré, de su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí, por su amor, yo cantaré, por su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí, porque Él me amó a mí, porque Él me amó a mí, porque Él murió por mí, por su amor, yo viviré, de su amor, yo viviré, de su amor, cantaré, de su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, caminaré, porque Él me amó a mí, porque Él me amó a mí, me amó a mí, por su amor, yo viviré, de su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré, oh, 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 oh. Abrazame, escóndeme bajo tus aras, oh, Señor, cúbreme, cúbreme, abrazame, 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 escóndeme bajo tus aras, oh, Señor, no mereces ir, dejar que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome bajo tus aras, oh, 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 Cúbreme, cúbreme, abrázame, y escóndeme, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dejar que sienta de tu corazón y de tu amor, tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti, y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito, oír tu dulce voz, diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dejarte siendo de tu gracia. Tu gracia. Tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga, tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Oh. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor ¡Tu amor! Tarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Tarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Echó a la mar Quien nos perseguía Quinete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien nos perseguía Quinete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Júscanos del faraón Ech, Ech Tarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Tarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Cantarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Cantarea el Señor por siempre Su diestra es para por mí Echó a la mar Echó a la mar Quien nos perseguía Quinete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien nos perseguía Quinete y caballo Echó a la mar Ni agregación de todo Echó a la mar Echó a la mar Y cor próprio ¡Chau! Un hermano ¡Fu斓la! Mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré He hecho al amar los carros del faraón La tarea al Señor por siempre, su diestra es todo por ti La tarea al Señor por siempre, su diestra es todo por ti He hecho al amar, quien nos perseguía, jinete y caballo He hecho al amar, he hecho al amar, quien nos perseguía, jinete y caballo He hecho al amar, he hecho al amar, los carros del faraón Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré He hecho al amar, los carros del faraón He hecho al amar, los carros del faraón La 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 la, la 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 Mi Dios, ya fui tan humillado Tengo solo nombre de hijo y una vida de esclavo La culpa no es tuya, sé que todo va a cambiar Mis sueños y mis planes se van a realizar Como Israel soñó salir de Egipto Y la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria Y de esclavo se tornó liberador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor es el mismo Dios Que no vive de la gloria del pasado Y manifieste en nuestras vidas su poder Y haz que mi fe arda en llamas Así como la salsa del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo vea que tú eres mi Dios Como Israel soñó salir de Egipto Y la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria Y de esclavo se tornó libertador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor es el mismo Dios Que no vive de la gloria del pasado Y manifieste en nuestras vidas su poder Y haz que mi fe arda en llamas Así como la salsa del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo vea que tú eres mi Dios Que el mundo vea que tú eres mi Dios Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?